Buenas tardes, estimados participantes, les doy la bienvenida a un nuevo periodo académico. Mi nombre es Juan José Paredes, voy a ser su facilitador en la Cátedra de Derecho Civil II, correspondiente a la materia de bienes y derechos reales. Esta es una de las materias más importantes dentro de la carrera, por cuanto rige uno de los aspectos más importantes del derecho civil, el cual vincula a las personas con los derechos reales y con las cosas. Probablemente lo primero que hagan cuando tengan el título de abogado sea algún documento de compra-venta, alguna sesión, alguna constitución de un derecho real, y es necesario para ello que puedan familiarizarse con estos conceptos, conceptos como propiedad, concepto de alcance, limitación del derecho de propiedad, lo que es la posesión, los distintos tipos de posesión, los distintos tipos de derechos reales de goce, y los distintos mecanismos legales para poder salvaguardar esos derechos. Ese más o menos va a ser el contenido de esta materia. ¿Cómo va a ser evaluada? Va a haber al menos cuatro actividades. La primera va a ser un cuestionario, la segunda va a ser un análisis de casos, la tercera un cuadro comparativo y la cuarta una exposición individual. Como material se recomienda los libros de Manuel Simón Egaña y los libros de José Luis Aguilar Gorrondona, ambos correspondientes a la materia de bienes y derechos reales. Lo pueden conseguir más o menos por esos mismos temas. Sin embargo, en la plataforma están los extractos de esos libros con respecto a cada unidad temática. La primera unidad temática, la que veremos el día de hoy, va a ser la referente a lo que son el objeto del derecho en la materia de bienes y derechos reales, la clasificación de las cosas y de los bienes, y por último lo que es las distintas teorías del patrimonio. Sin nada más que acotar, comenzamos. En primer lugar, tenemos que hablar de lo que es el objeto del derecho en materia de bienes. Para el autor Manuel Simón Egaña, el objeto del derecho es aquello sobre lo cual recae el poder que detenta quien tiene la posición jurídica activa en la relación. Debe llegarse a la conclusión de que el objeto es algo que está fuera de los sujetos de la relación jurídica. Cuando entendamos una relación, entiéndase, por ejemplo, un contrato de compra-venta, está una parte que compra, una parte que vende. Estos son los sujetos dentro de la relación, pero ¿cuál es el objeto? El objeto es aquello sobre lo cual se genera esa relación. En este caso sería aquello que se compra o se vende. Es algo que siempre está externo a las partes. Este concepto, el objeto del derecho, se puede confundir con algunos otros conceptos, como por ejemplo lo es el derecho subjetivo y el contenido del derecho. Como podemos observar de la definición, antes dada, el objeto del derecho es aquello sobre lo cual recae el poder que detenta quien tiene la posición jurídica activa. Entiéndase el derecho subjetivo como aquello que es inherente a la persona. Si volvemos al ejemplo de un contrato de compra-venta, podemos decir que esa posición jurídica, esa posición activa en la relación jurídica, la tendría el propietario, pues este tendría el derecho de propiedad sobre un determinado bien. Sin embargo, en esa relación, el objeto del derecho sería el bien que va a ser vendido. Sin embargo, el derecho subjetivo sería el derecho de propiedad, igual que el contenido del derecho. Puede haber situaciones en la práctica en las cuales existe un objeto del derecho, por ejemplo, una finca o un fondo de naturaleza agrícola. Ese derecho tiene al menos, ese bien tiene al menos un derecho, que puede ser el derecho de propiedad. Y ese derecho de propiedad tiene distintos contenidos. Por ejemplo, está contenido por lo que es su disposición, su capacidad de uso y su capacidad de goce. Ese sería el contenido del derecho de propiedad. Pero sobre ese objeto del derecho también pueden recaer distintos bienes, distintos derechos reales. Puede existir, aparte del derecho de propiedad, puede existir un osufructo o una servidumbre o una efiteusis, circunstancias o derechos reales constituidos sobre un mismo bien. Es decir, que en la práctica puede existir bienes o cosas u objetos del derecho sobre los cuales pueden recaer o existir distintos tipos de derechos reales. Por lo que no puede confundirse nunca el objeto del derecho con el contenido del mismo y menos con la capacidad o la potestad de ser titular de ese derecho. Dentro del derecho civil referente a la materia de bienes, vamos a hacer un análisis de lo que son las cosas, de lo que van a ser los bienes, muebles o inmuebles o las distintas clasificaciones que existen dentro de la doctrina del derecho civil venezolano. Como primera definición y la más simple, podríamos decir que las cosas son a todo aquello que no es humano, que no posee características de humano. Es decir, que no posee un raciocinio, que no puede tener las voluntades o las propiedades propias de una persona. El artículo 525 del Código Civil me establece una breve definición de lo que puede ser entendido como cosa y me establece que las cosas pueden ser bienes de carácter público o privado y pueden ser objetos, bienes, muebles o inmuebles. Esa definición me plantea al menos una clasificación que es diferenciar las cosas entre bienes, muebles o inmuebles. Sin embargo, esa definición dada por el Código Civil se queda bastante corta. Entendamos que al menos esta parte tiene una influencia muy marcada de lo que era el Código Civil Napoleónico de 1804. Y que con el paso del tiempo, las traducciones y las distintas actualizaciones del Código Civil fueron cambiando distintas instituciones, pero al menos la parte de Venezuela es muy parecida a lo que eran las primeras regulaciones en materia civil venezolana. Cuando hablamos también de las cosas podemos decir como este artículo, el 525, se queda un poco corto, podemos hablar de lo que es el sentido amplio, el sentido corto de esta definición, de lo que son las cosas. En sentido amplio podemos decir que cosa es cualquier cosa material, actual o futura, que puede formar parte de relaciones jurídicas, en calidad de objeto de las mismas. Vamos a analizar primero las cosas. En sentido amplio es cualquier cosa material, es decir, algo que pueda ser tangible, algo que yo pueda tocar, algo que yo pueda analizar o puedo saber que existe, que puede ser actual o que puede ser futura. Esa cosa sobre la cual puede versar una relación jurídica puede ser tangible actualmente o yo puedo tener la certeza de que puede llegar a existir en el futuro. Por ejemplo, una cosecha. Se hace una negociación sobre que la próxima temporada de cosecha se van a vender al menos un estimado de tantas toneladas de algún bien, por ejemplo, de café. Ese café no ha sido cosechado, no existe actualmente. Pueden pasar distintas circunstancias que puedan afectar la producción y la negociación, pero se puede hacer una negociación sobre una cosa futura. Y esas negociaciones, esa cosa va a ser el objeto de la relación jurídica que va a unir a las personas. Eso en sentido amplio. Sin embargo, en sentido restringido, se puede decir que las cosas son objetos materiales del mundo exterior sobre los cuales puede recaer derechos reales. Volvemos a un concepto bastante claro y es que el derecho civil de bienes recae sobre las cosas. Las cosas pueden ser bienes o pueden ser cosas que no pueden tener esa característica jurídica y que va a ser algo siempre externo, algo existente en el mundo exterior y que no va a ser o no va a incluir directamente a las personas. Esto en materia civil, por ejemplo, hay objetos de derecho en algunas materias, como por ejemplo lo que es el derecho laboral, que se considera que la misma prestación de servicio puede ser el objeto de derecho dentro de ese tipo de contrato. Pero en materia civil, siempre que hablemos, al menos en derechos de bienes, del objeto del derecho, estamos hablando de cosas externas, bienes, derechos reales, cosas que sean susceptibles de esa enajenación. Por último, para cerrar este punto, tenemos que traer a colación el criterio dado por el profesor José Luis Aguilar Corrondona, el cual establece que las cosas son una realidad impersonal o una porción del mundo exterior, material o inmaterial, actual o futura, que en una determinada sociedad se determina que se considera útil para satisfacer necesidades humanas y que es susceptible de ser objeto del derecho. Es un recuento de todas las características que se han venido trabajando o de las cuales se ha venido hablando. Por ejemplo, las cosas son una realidad impersonal o una porción del mundo exterior. Cuando decimos que es impersonal o una porción del mundo exterior, tenemos que decir que las cosas es todo aquello que es ajeno a los individuos, aquello que no posee una naturaleza humana o que puede ser una porción del mundo exterior. Siempre va a estar externa a las partes, siempre va a estar externa a la prestación de un servicio. Es algo tangible, algo indiferente a la naturaleza humana, que puede ser material o inmaterial. Material es aquello que es tangible, algo que puede ser perceptible por los sentidos, la vista, el tacto. O inmaterial, algo que solo puede ser percibido por medio del raciocinio. Por ejemplo, una obra, una canción, se puede escuchar una canción y se puede interpretar de que existe un tipo de música, una letra, es una serie, algo propio del raciocinio humano y que puede ser propiedad de aquella persona que le dio, de su autor. O por ejemplo, una pintura, a pesar de que es algo concreto, también se tiene que evaluar todo el trabajo que está detrás, todo el invento o toda la inventiva humana, que puede ser actual o futura. Es decir, que existe actualmente o que puede llegar a existir. Que sea determinada por una sociedad que sea considerada útil para satisfacer necesidades. Las cosas que son susceptibles o que al menos le interesa al derecho civil son aquellas que pueden ser capaces de satisfacer una necesidad humana. Existen muchas cosas externas a las personas, pero no por el hecho de que posea esa característica de no ser humano va a ser relevante para el derecho civil. Tiene que cumplir con una serie de parámetros. Uno de ellos y el más importante es que tenga la capacidad de poder satisfacer una necesidad humana. Por ejemplo, un vehículo es una cosa. Satisface una necesidad humana básica trasladarse. Los alimentos también son una cosa. Satisface una necesidad humana básica el alimento. Y por último, que es susceptible de ser objeto del derecho. No todo cosa, no todo bien, no toda cosa puede ser calificada como bien. Un bien es una calificación jurídica especial que se logra cuando una cosa logra ser susceptible de tener una relevancia en el mundo jurídico. Por eso es que no puede confundirse que toda cosa es un bien. No sé si existe alguna duda hasta el momento. Bueno, procedimos. Vamos a analizar lo que son los elementos de las cosas para que puedan ser consideradas como bienes dentro del derecho venezolano. El primero de ellos es que sea capaz de satisfacer un interés económico. Esa cosa sobre la cual va a recaer una relación jurídica tiene que ser capaz o tiene que ser susceptible de tener una valoración económica. Por ejemplo, se puede ver un vehículo y se puede decir que ese vehículo cuesta tanto dinero. O por ejemplo, se puede ver un edificio, una casa, un fondo, un lápiz, un kilo de arroz y se puede saber de que eso va a tener tanta estimación económica. Es perceptible o es susceptible de poder ser estimado económicamente. Ese es el primer aspecto para que sea considerado bien. El segundo es que tenga una existencia separada del resto de objetos que la circundan. Por ejemplo, yo no puedo decir que voy a vender el cielo, yo no puedo decir que voy a vender el mar. por la naturaleza de determinadas cosas que no pueden ser susceptibles de ser separadas, no se puede tener esa calificación de bien. Supongamos, por ejemplo, el caso de la madera. La madera puede ser vista en árboles, pero eso puede ser delimitado en algo concreto. O por ejemplo, vamos a ver una cosecha. Esa cosecha también puede ser delimitada en porciones concretas. Puede existir independientemente de sus similares, de aquello con lo cual nace. Y eso le da su propia individualidad, lo cual hace susceptible de ser objeto de derecho. Luego tenemos la capacidad de la subjeción al titular. Por ejemplo, está un vehículo. Ese vehículo es, por su naturaleza, algo que es susceptible de ejercer su derecho de propiedad o ejercer una posesión sobre ese bien. O por ejemplo, una casa. Es un objeto sobre el cual se puede ejercer distintos tipos de derechos. Un usufructo, el derecho de propiedad, una posesión. Por su naturaleza es susceptible de ejercer un derecho de una manera activa. Luego tenemos lo que es la utilidad. La utilidad es que esa cosa tenga una, represente una utilidad o que sea útil para satisfacer una necesidad humana en concreto. Volvemos a todos los ejemplos que se estaban hablando anteriormente. Un vehículo satisface la necesidad de moverse, la casa satisface la necesidad de cobijo y abrigo, el alimento, satisface la necesidad de alimentación y es esa satisfacción de necesidades humanas básicas lo que le da esa relevancia en el mundo jurídico. Y el último de los elementos es la apropiabilidad. La apropiabilidad es aquello que va relacionado con el punto tercero. Mientras una parte es capaz de ejercer su derecho sobre ese bien, otra parte también puede adquirirlo. Por ejemplo, mientras una casa tenga un propietario, ese propietario puede venderlo a una tercera persona. Es esa capacidad de apropiabilidad por parte de un tercero lo que le da relevancia en el mundo jurídico. En términos de la posesión sería el ánimo posillendi, aquel deseo o aquel ánimo de poder hacer eso mío. Pero, como ya se puede decir de que no toda cosa es un bien, los bienes son aquellos que son relevantes para el mundo jurídico y que tienen una regulación jurídica, tenemos que decir de que existen distintos tipos de bienes dentro del mundo jurídico. Tenemos que decir que, en primer lugar, la primera definición que tenemos es que las cosas son bienes o inmuebles. Bienes, muebles o inmuebles. Esa es la definición que nos da el código en su artículo 525. Es una definición un poco sencilla, pues me priva o no me da a entender o no me da conocimiento de las distintas clasificaciones que puede llegar a existir. Es por ello que principalmente desde la doctrina han surgido distintos tipos de clasificaciones con respecto a los bienes que pueden existir dentro de la sociedad. El primer tipo son los muebles e inmuebles. Un bien mueble por su naturaleza es aquel que se puede trasladar de un lugar a otro. Un teléfono puede ser trasladado de un lugar a otro, un vehículo, un lapicero, algo que pueda ser susceptible de ser trasladado de un lugar a otro. Frente a esto tenemos los bienes inmuebles que son aquellos que por su naturaleza no se pueden trasladar. Un terreno, una casa, un edificio, es algo que por su propia naturaleza no puede ser trasladado de un lugar a otro. Y en medio de los bienes muebles e inmuebles tenemos lo que es los semovientes. Los semovientes son aquellos bienes, aquellas cosas, serían los animales, animales que pueden ser trasladados por sí mismos. Por ejemplo, una vaca se puede trasladar por sí misma. Tiene algunas características propias de las personas, por ejemplo, puede alimentarse, tiene la necesidad de sueño, tiene la necesidad de reproducirse, tiene la necesidad de alimentarse. Son características de las personas, pero le falta la principal característica humana, que es el raciocinio. Como carecen de raciocinio, son objetos del derecho, son objetos o son seres que tienen un tutelaje jurídico y que tienen la clasificación jurídica de semovientes. Luego tenemos las cosas corporales e incorporales. En esta clasificación tenemos que observar lo siguiente, las cosas corporales son aquellas cosas materiales de las que se ha venido hablando, algo que puede ser tangible, algo que puede ser observable, algo que puede ser palpable, algo que existe en el mundo exterior, una porción del mundo externo. Pero también tenemos las cosas incorporales, tenemos bienes que son de carácter intelectual y en esto sobre los cuales existe el derecho de autor, existe la propiedad industrial y tenemos la propiedad intelectual. Por ejemplo, un libro, a pesar de que pueda existir en el mundo físico, lo que importa en ese libro realmente es la idea, el desarrollo de una historia o el desarrollo de una determinada tesis por un determinado autor. Es ese desarrollo de esa idea, esa inventiva realizada por una persona lo que le interesa al mundo jurídico, no la existencia en físico, o no del bien. Es por ello que podemos decir que existen los bienes incorporables, aquellos que a pesar de que no existan directamente en el mundo físico, son el resultado y la inventiva humana y que tienen una regulación por parte del ordenamiento venezolano. Luego tenemos las cosas fungibles y las cosas infungibles. Las cosas fungibles son aquellas que por su naturaleza pueden ser sustituidas por una de igual característica e igual valor. por ejemplo, se tiene un kilo de arroz y puede ser cambiado por un kilo de arroz. Se tiene un litro de gasolina puede ser cambiado por un litro de gasolina. Se tiene un litro de agua puede ser cambiado por un litro de agua, siempre y cuando sea iguales características y un igual valor. Es aquellos bienes por los cuales su naturaleza puede ser intercambiado porque no afecta su valor. no es tranquilamente divisible. Por ejemplo, se tiene tantos ladrillos, se quiere comprar 100 ladrillos independientemente de las características o unos ladrillos de una determinada característica. Esos ladrillos pueden ser sustituidos por otros de iguales características. Esos son los bienes fungibles. Los bienes infungibles son aquellos que poseen características innatas que no pueden ser sustituidas por otros porque poseen características propias. Por ejemplo, a mí me interesa comprar la casa ubicada en la organización médica signada con el número tal que posee la cédula catastral tal que está registrada bajo el número tal del folio tal del protocolo tal es un bien en concreto me interesa únicamente ese bien y no puede ser sustituido por otro porque ese es un bien único en este mundo o por ejemplo digamos que a mí me interesaría comprar una obra de arte esa obra de arte digamos la monaliza esa es una obra en concreto no existe otra igual no puede ser sustituida por otra por eso es que si esta llegase a desaparecer a mí no me podrían sustituir esa obra o ese objeto en concreto por otra porque no existe otro de iguales características luego tenemos los bienes consumibles e inconsumibles los bienes consumibles son aquellos que poseen una utilidad corta en el tiempo por ejemplo la comida la comida puede ser susceptible de ser ingerida y una vez que es ingerida ese bien pierde su valor ya no existe o por ejemplo el dinero se tiene dinero se cancela en dinero yo ya no tengo derecho a propiedad sobre el dinero va en circulación una vez que se usa ya no puedo volver a usarlo pierdo mi derecho y ese bien se queda extinguido a diferencia de eso tenemos los bienes inconsumibles son aquellos bienes que están están destinados o que nacen con la idea de que se han prologado en el tiempo por ejemplo una casa o un fondo un edificio es algo que cuando se compra se espera que pueda ser usado constantemente en el tiempo ¿no? y que su uso no hace que pierda su valor luego tenemos los bienes divisibles e indivisibles los bienes divisibles son aquellos bienes que pueden ser divididos en distintas porciones por ejemplo tenemos una tonelada de café esa tonelada de café puede ser distribuida en distintos kilos por ejemplo se puede vender 500 kilos o se puede vender 10 kilos o se puede vender 20 kilos ese porcentaje de valor que se le va a atribuir el inmueble va a ser proporcional a la porción general ¿no? pero por la misma característica del bien se puede separar se puede separar por ejemplo un kilo de arroz un kilo de arroz en gramos o una tonelada de algo en distintos kilos o por ejemplo un litro tantos litros de gasolina pueden ser separados pero cuando sean separados no va a ser que pierdan totalmente su valor van a obtener un nuevo valor con referencia al bien principal ¿no? en contraposición a eso tenemos los bienes indivisibles que son aquellos que por su propia naturaleza no pueden ser divididos por ejemplo nadie podría pensar de que una casa puede ser dividida en partes por ejemplo si es una casa de dos pisos no se va a sacar el segundo piso y se va a colocar en otra parte es inconcebible o por ejemplo un vehículo no se puede agarrar y vender el vehículo un vehículo que está en circulación que está en perfecto estado empezará a venderlo como que la puerta el techo tiene que ser vendido en un conjunto por su propia naturaleza y si se divide terminaría perdiendo totalmente su valor luego tenemos las cosas principales y accesorias este es un punto que se va a analizar un poco más adelante en la segunda unidad en lo que referencia a la propiedad la propiedad es ejercida sobre un bien en concreto ese bien es el bien principal supongamos que alguien adquiere una finca el terreno sobre el cual existe sobre el cual se ejerce el derecho de propiedad es la finca pero sobre eso tenemos bienes accesorios podemos tener tantos árboles de por ejemplo naranjas o puede haber tantas cabezas de ganado son cosas accesorias al bien principal y que dependen para su existencia del bien principal aquello que nazca de esos bienes también dependerán del bien principal ese es un concepto que en derecho civil se conoce como acepción y que va a ser estudiado en la segunda unidad temática ¿qué quiere decir esto? y esto se rige bajo uno de los principios del derecho civil y es que lo accesorio sigue lo principal siempre que hablemos de bienes principales y accesorios vamos a hablar de que existe un bien principal y bienes que son consecuencia de ellos por ejemplo está la finca y de esa finca pueden dependerse de distintos tipos de bienes accesorios por ejemplo tanto cosechas tantos cabezas de ganado tantos litros de leche cosas de ese estilo pero que dependen directamente del bien principal luego tenemos las cosas en comercio y fuera del comercio las cosas del comercio son aquellas las que le interesa el derecho civil aquellas que pertenecen a la esfera privada de la persona y que son susceptibles de ser adquiridas o que pueden ser enajenadas y los bienes fuera del comercio son aquellos sobre los cuales no puede existir este tipo de transacciones no pueden ser vendidos ¿no? por sus propias naturalezas por ejemplo el territorio de la nación no puede ser vendido de acuerdo con la constitución son una serie de bienes que por sus características sí tienen una naturaleza de bien pero no puede ser vendido ¿no? hablando de eso pasamos a la última clasificación que son los bienes públicos y privados existen bienes del dominio privado que son los que entran en el comercio que pueden ser transferidos constantemente entre particulares y tenemos bienes del dominio público los cuales se diferencian de la siguiente manera bienes del dominio público y bienes del dominio privado de la nación cuando hablamos de bienes del dominio público son bienes que están fuera del comercio son bienes que por su naturaleza no pueden ser enajenados el territorio de la nación no puede ser enajenado por ejemplo pero también tenemos bienes de dominio privado de la nación son aquellas cosas que pueden ser vendidas por el estado por el estado por ejemplo el estado venezolano es propietario de tanta cantidad de camionetas que son de los cuerpos de seguridad del estado pueden ser enajenadas o por ejemplo es propietario de tanta tanto tanta mercancía correspondiente a algún ministerio en concreto eso puede ser enajenado tiene que seguir un procedimiento especial pero lo que es importante y es que cuando se habla de dominio privado de la nación es que a pesar de que tiene la característica de público le pertenece al estado por su naturaleza puede ser enajenado dentro del comercio no sé si existe alguna pregunta hasta el momento perfecto el último punto de esta unidad temática es el referente al patrimonio cuando se habla del patrimonio el patrimonio suele existir la idea de que son aquellos bienes o es aquel dinero o aquello o aquella riqueza que respalda una persona esta concepción pues se encuentra equivocada dentro del mundo jurídico no se puede confundir el patrimonio con un conjunto de cosas o con un cúmulo de dinero el patrimonio desde un punto de vista jurídico y el punto de vista del derecho civil es el conjunto de derechos y deberes de contenido patrimonial asociables a una persona el contenido del patrimonio se traduce en que es susceptible de cuantificarlo económicamente ¿cómo se entiende esta concepción? digamos que una persona tiene casa carro tiene un edificio tiene un apartamento tiene tantas participaciones en una empresa se puede decir que eso es su patrimonio ¿no? pero no realmente ¿qué es lo que entra dentro de la calificación de patrimonio con respecto a esta definición? los derechos que este ejerce sobre esas cosas no estamos hablando de que una persona tiene una casa y eso es su patrimonio estamos hablando de que una persona tiene un derecho de propiedad sobre una casa y ese es su patrimonio ¿por qué tiene esa característica de patrimonio? porque es cuantificable económicamente patrimonialmente por ejemplo una casa tiene un valor en concreto en el mercado y eso tiene por tener esa valoración entra como un derecho patrimonial también tenemos los deberes pero por ejemplo no estamos hablando de por ejemplo los deberes que tiene de naturaleza moral o otra naturaleza estamos hablando de un deber que también tiene una característica patrimonial que puede ser cuantificable en una suma de dinero por ejemplo una persona tiene una deuda esa deuda también entra desde su patrimonio como un pasivo ¿por qué? porque es cuantificable económicamente entonces para que quede claro el patrimonio son aquellos derechos y deberes de carácter patrimonial una persona no tiene una casa y eso es su patrimonio tiene un derecho de propiedad sobre una casa y ese derecho de propiedad es lo que va a constituir su patrimonio existen distintos tipos de accesiones de lo que es el patrimonio distintos conceptos el primero es el patrimonio bruto el cual está constituido por el conjunto de derechos patrimoniales de contenido económico que tiene una persona es decir el activo patrimonial es lo que se les venía diciendo una persona puede tener distintos tipos de bienes por ejemplo puede tener casa, carro acciones en empresas no tiene su patrimonio no sería es tenerlo ejercer ese derecho sino ser el titular del derecho en cuestión y es cuando hablamos de patrimonio bruto el activo de ese patrimonio lo que le interesa pero cuando hablamos de ese activo estamos dejando de lado un aspecto importante del patrimonio que son aquellas deberes aquellas obligaciones de carácter patrimonial que puede tener una persona en este caso el pasivo es por eso que surge lo que se conoce como patrimonio neto el patrimonio neto se entiende la diferencia que hay entre el activo y el pasivo entre el valor económico de derechos patrimoniales y el valor económico de las obligaciones patrimoniales cuando hablamos de esto en materia contable se suele establecer así activo menos pasivo igual a patrimonio eso es lo que realmente tendría una persona cuando hablamos de un patrimonio en concreto luego tenemos lo que es el patrimonio separado y es que dentro del ordenamiento jurídico existen circunstancias en las cuales una persona a pesar de que tiene un cúmulo de derechos de carácter patrimonial puede separar parte de ese cúmulo de derechos en un patrimonio concreto para que no sea afectado por las obligaciones de carácter patrimonial que éste pueda tener ¿cómo se explica? por ejemplo una persona es deudora en un caso en concreto una suma de dinero su acreedor va a ejercer una acción exige una medida cautelar de embargo sobre los bienes del patrimonio de la de la persona del deudor éste puede tener algunos derechos especiales por ejemplo se puede solicitar el embargo sobre el hogar sobre la casa pero si existe la constitución de hogar el cual es un bien que está separado por esa característica no estaría no entraría dentro de los bienes que va a responder frente a su acreedor son bienes separados que por su naturaleza están enfocados a resguardar parte del patrimonio en determinadas circunstancias para el pago de sus obligaciones en la última concepción tenemos lo que es el patrimonio autónomo el patrimonio autónomo es una teoría una práctica que viene surgiendo de lo que es el derecho europeo principalmente la parte del derecho alemán o las teorías alemanas del derecho civil no obstante en el ámbito latino que es el cual nosotros nos guiamos aquellos que están basados en lo que es el derecho romano esta concepción no puede ser aplicada ¿qué quiere decir un patrimonio autónomo? por definición son la masa de derechos y obligaciones que según opinan algunos no tienen un titular en un momento determinado ¿y por qué se dice que en el derecho latino no puede ser aceptado? porque de acuerdo con el principio y la tradición legal con respecto a la teoría del patrimonio todo patrimonio tiene que ser susceptible o tiene que estar ligado a una persona no puede entenderse la teoría o no puede entenderse la figura del patrimonio fuera o alejada de una persona a pesar de que sea en un momento concreto ¿cuáles son las características del patrimonio? las características del patrimonio es en primer lugar que depende estrechamente de la noción de personalidad jurídica es decir el patrimonio va a existir siempre que exista una persona ¿no? inclusive por ejemplo el código civil señala un caso en el cual el feto se tendrá como nacido cuando se trata de su propio bien normalmente cuando ese se trate de su propio bien suele ser con referencia a algunos derechos patrimoniales por ejemplo herencias o cosas por ese estilo siempre que se trate de su propio bien es lo que va ligado con lo que es la teoría del patrimonio autónomo va estrechamente relacionado con la noción de personalidad jurídica va a existir siempre que existe una persona en concreto también se dice que es una universalidad jurídica comprensiva de las relaciones jurídicas de carácter pecuniario ¿qué quiere decir esto? de que no puede entenderse el patrimonio únicamente con los activos o únicamente con los pasivos el patrimonio es el conjunto de derechos y deberes de carácter patrimonial es la universalidad de bienes de derechos y deberes de naturaleza pecuniaria de naturaleza patrimonial esas son las principales características del patrimonio luego vamos a pasar a hablar de lo que son los supuestos dentro del código civil o de la legislación venezolana con referencia a lo que es el patrimonio separado es un caso muy especial son casos que se tienen que manejar a los fines de poder salvaguardar los derechos de las personas en las cuales usted va a ejercer su representación cuando hablamos de un patrimonio separado tenemos que decir que son aquellos casos que constituyen núcleos de obligaciones y derechos también pertenecientes al sujeto jurídico al cual corresponden las demás obligaciones y derechos que constituye el patrimonio general pero están segregados en ese patrimonio general y la separación existe por virtud de la responsabilidad que los afecta una persona tiene un patrimonio general un conjunto de bienes un conjunto de derechos y obligaciones de carácter pecuniario pero esta persona llega un momento en el cual aquellos deberes de carácter patrimonial sobrepasan su activo y puede existir acciones por parte de los acreedores de esta persona con respecto al activo para poder garantizar su deuda es por eso en esos casos en los cuales es necesario separar este activo que al menos queda para que no se vea afectado por el cúmulo de acciones que pueden ejercer los acreedores el primer caso de estos es la constitución de hogar supongamos de que una persona tiene distintos bienes tiene la casa el carro y las acciones esta casa por su naturaleza tiene una característica especial brinda una satisfacción una de las necesidades humanas más básicas como lo es la necesidad de abrigo el cobijo poder hacer vida en un lugar en un lugar en concreto por eso es que si la casa es embargada o puede ser objeto de alguna medida puede afectar el desenvolvimiento de derechos humanos básicos es por eso que es necesaria la constitución de hogar la constitución de hogar se define como el conjunto de bienes destinado al uso y disfrute de la familia excluido de la responsabilidad patrimonial del sujeto que lo ha constituido constituir un lugar como un hogar representa que se excluye a un lugar en concreto en el cual se hace la vida la persona su familia en el cual tienen su cobijo tienen su abrigo de las obligaciones que podría llegar a tenerse ¿no? para evitar principalmente de que sean ejecutadas medidas sobre el bien en el cual se hace la vida en común esto se hace con de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 6.3.2 y siguientes del código civil y primero sería de manera judicial y después se registraría en el registro en el cual está sentado ese bien luego tenemos el beneficio de inventario el beneficio de inventario responde a aquellas necesidades que surgen después dentro de la comunidad hereditaria en el beneficio de inventario el heredero puede admitir la herencia pidiendo que se efectúe la distinción entre los bienes hereditarios y sus bienes personales ¿qué quiere decir esto? digamos que una persona fallece esa persona tiene un patrimonio ese patrimonio tiene un cúmulo de activo pero el pasivo de ese patrimonio es mayor al activo es por eso que cuando la persona antes de aceptar esa herencia puede solicitar el beneficio de inventario es decir se parece el activo y se parece el pasivo y si el pasivo es mayor al activo se puede rechazar la herencia pero es un beneficio que puede tener el heredero ese beneficio de inventario va relacionado con otro supuesto de patrimonio separado como lo es la separación de patrimonio a solicitud de los acreedores este es el caso en el cual cuando el heredero no haya aceptado la herencia a beneficio de inventario los acreedores de la herencia pueden pedir que se separen los dos patrimonios es decir el patrimonio de la herencia y el patrimonio personal del heredero a los fines de poder garantizar el pago de sus acreencias luego tenemos los bienes del quebrado los bienes del quebrado son aquellos bienes que tiene al momento de la declaratoria de la quiebra que se limitan a responder los pasivos adquiridos hasta ese instante y no de los sucesivos cuando se habla de quiebra es necesario distinguirlo porque la quiebra es un procedimiento judicial es una declaratoria judicial con unos casos concretos establecidos en el código de comercio cuando se habla de que una persona está en quiebra normalmente lo que se está hablando es una cesación de pagos que una persona no tiene capacidad para responder a sus obligaciones pero una quiebra responde a unas circunstancias concretas establecidas en el código de comercio que tienen un procedimiento especial y eso es un procedimiento de carácter judicial y una vez que existe la declaratoria de quiebra existe un patrimonio separado únicamente se va a responder con los activos que había hasta la declaración de la quiebra aquellos bienes que puede haber después de esa declaratoria no entran dentro del cúmulo de bienes con los cuales se va a responder a las acreencias de los acreedores y por último tenemos los bienes constituidos en fideicomiso los bienes constituidos en fideicomiso son aquellos bienes que constituyen un fideicomiso no pasan a responder las obligaciones generales de este sobre este punto tenemos que decir que el fideicomiso es una figura muy abarcada en la materia venezolana o en la legislación venezolana se usa principalmente en aspectos bancarios por ejemplo en derecho laboral se suele utilizar bastante pero no es una figura totalmente abarcada ¿qué quiere decir esto? por ejemplo pasa mucho en materia laboral una persona entra en una relación laboral se le van cancelando las prestaciones sociales esas prestaciones sociales tienen que ser depositadas constantemente se tienen que depositar 15 días cada 3 meses eso tiene que ser depositado en un fideicomiso digamos que una persona el trabajador se ve en una obligación tiene que responder con su patrimonio pero esos bienes que están en el fideicomiso esas prestaciones sociales no van a ser no van a responderse es un patrimonio separado que no van a afectar o con los cuales no se va a responder a las obligaciones principales con esto se cierra la unidad temática número 1 la actividad correspondiente a esta unidad temática va a ser un cuestionario el cuestionario van a ser 10 preguntas 10 preguntas que van a estar divididas en verdadero y falso y selección múltiple ¿de dónde se va a sacar el contenido de esa evaluación? se va a sacar de estas diapositivas se va a sacar del material de los libros de Manuel Simón Egaña y de José Luis Aguilar por Rondona que están en la plataforma sin embargo si tienen alguna duda si tienen algún punto controvertido sobre lo que se ha visto o sobre el material que ha sido aportado los invito a que se comuniquen conmigo por medio de la plataforma sin nada más que acotar me despido les deseo el mayor de los éxitos en este nuevo periodo académico y les reitero esto mi disponibilidad en caso de que ustedes tengan alguna duda o algún comentario con respecto a la materia hasta luego y y y y y y